Tenemos aquí en los estudios a Mario Núñez, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral. A propósito de que quedan pocos días para el proceso electoral, ayúdame con la cuenta, 12 días para el proceso electoral. Lo cual implica pues que te estamos sacando del fervor del trabajo logístico electoral propio de esta época. Bienvenido Mario, un placer tenerte con nosotros. Gracias, muy buenos días. Quiero decir que para la Junta Central Electoral es un gran motivo de gran satisfacción poder comparecer ante este medio. Pero también es un ambiente muy cómodo para nosotros como institución. Porque estamos en presencia de tres colaboradores de la Junta Central Electoral que ya han tenido experiencia en lo que allí se hace y lo que allí se vive. Y por tanto el diálogo, el conversatorio yo me imagino que es mucho más fluido porque vamos a hablar de cómo va el proceso. Bueno, aquí está Caminero arropándonos con todas estas sábanas. Dándola ahí. Y qué bueno Mario. A 12 días, ¿qué se puede decir Mario de esto? Bueno, nosotros estamos, precisamente ustedes están viendo, ustedes están exhibiendo las boletas electorales. Boletas electorales que están presentadas en diferentes formatos, atendiendo a lo que es la división de niveles que se ha establecido en nuestro sistema electoral. ¿Cuántos niveles? Que hemos pasado de dos niveles que teníamos antes. Es decir, que nuestro sistema electoral ha ido avanzando muchísimo, se ha ido democratizando muchísimo, pero en esa misma medida se ha ido atomizando. Porque antes de ser un nivel municipal, pasó a partir del año 2010, la reforma constitucional del 2010, pasó a ser el nivel municipal se subdividió en municipios y distritos municipales. Pero con la aprobación de la ley 2023 y a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional, eso que antes eran dos niveles, se subdividió en cuatro niveles. Entonces, ya para el municipio tenemos nivel de alcaldías y nivel de regidurías. Y en los distritos municipales tenemos nivel de dirección distrital y nivel de vocalías. Es decir, que nuestro certamen electoral de febrero 18 ahora trae cuatro niveles de elección diferentes, o sea, individuales, o sea, diferenciados unos de otros. Esto quiere decir, para nosotros hacer un ejemplo gráfico, que siempre lo ponemos cada vez que nos refieren el tema, es como que usted haga una fiesta e invite a 798 comensales y a cada uno de ellos le prepara un plato diferente. Nosotros tenemos 798 formatos de artes diferentes. Es decir, 798 bolitas. 798 bolitas, porque son 399 demarcaciones, ya que tenemos el Distrito Nacional, 157 municipios y 235 distritos municipales. ¿Cuántos tipos de alianzas hemos hecho aquí? ¿470 o 370? Superamos, vamos por el orden de las 300, superamos las 300, porque nuestra legislación permite que se hagan alianzas en los diferentes niveles. Es decir, usted y yo podemos ir aliados en el nivel de alcaldías, pero perfectamente podemos ir aliados, Laura y yo, en el nivel de regidurías. Y el señor Caminero y yo ir aliados en el nivel de direcciones. Pero el señor Caminero puede ir aliado a usted en el nivel de vocalías. Es decir, se ha fragmentado el nivel de elección, pero también se ha fragmentado la posibilidad de hacer alianzas. Y usted va a ver partidos políticos, agrupaciones o movimientos que tienen una alianza en un nivel con un determinado partido y en otro nivel concurren solos. O en otro nivel van aliados a otra organización. Evidentemente eso tiene que haber sido una pesadilla logística en la conformación de las boletas. Pero a nivel de esta etapa del proceso electoral en la que nos encontramos, ¿qué tan compleja está resultando la distribución de los materiales electorales? Y la organización que están en este punto organizando. En términos de organización, nosotros ya hemos empezado a distribuir los equipos informáticos que se van a destinar a cada colegio electoral. Nosotros superamos el orden del 60% de los equipos que ya han sido clonados y que han sido destinados a las juntas electorales. Y hoy, precisamente, a las 11 de la mañana, se inicia la conformación del kit electoral. Es decir, las boletas, los padrones, las actas, los sellos, las presillas de seguridad, todo el material genérico que va hacia los colegios electorales, empezamos a partir de hoy a preparar esas valijas para enviarlas a los municipios a partir de mañana. Y el criterio que vamos a adoptar ahora es de enviar primero la zona más distante y luego ocuparnos de los volúmenes grandes por un tema de almacenamiento, un tema que nos permite a nosotros acondicionar, o sea, procurar el acondicionamiento de todas las áreas y tener una distribución efectiva. Hay una pregunta inevitable, porque en las elecciones de febrero del 2020, de repente, hubo que suspender las elecciones. Muchos equipos no encendieron, muchos equipos estaban con problemas. Los equipos lo probaron antes, ya funcionan esos equipos. Hay garantía de que no se puedan suspender las elecciones en algunas mesas por problemas de estos equipos. Sí. O que no puedan intervenir, porque recientemente dice el PLD que ellos hackearon las impresoras. Sí, son dos temas que corren en contextos diferentes. Lo que pasó en el 20 se trató, y así lo resume el informe oficial que emitió la Organización de Estados Americanos, los técnicos que hicieron una auditoría forense. Determinó que hubo un problema con el control de calidad al momento de cargar la data. Eso, evidentemente, nos llevó de nuevo a utilizar el voto manual en aquel momento y el escrutinio manual. Este pleno de la Junta Central Electoral inmediatamente asumió, procuró la implementación de modelos de gestión de calidad que garanticen precisamente revisar bien, afinar bien esos controles de calidad. Y al efecto, nos hemos certificado en cuatro normas de calidad, cuatro normas ISO. Una que es la norma general, la ISO 9001. Y entonces, a partir de ahí, hemos rescatado el tema de la ISO electoral, que fue actualizada a nivel internacional, y nosotros hemos vuelto a certificarnos. Y también nos certificamos en dos ISOs, una que tiene que ver con la continuidad de las operaciones y otra que tiene que ver con la ciberseguridad. En ese orden, se han establecido protocolos que mandan a cuidar el tema del control de calidad. Y en vez de hacer una auditoría, un control de calidad aleatorio a los equipos, se está produciendo equipo por equipo. O sea, unidad por unidad, se está revisando la carga de la data y se está revisando también el funcionamiento del equipo. Son equipos nuevos y son equipos, señalarlo, y ahí conecto con la segunda pregunta, son equipos normales, son equipos que no tienen ningún nivel de sofisticación. O sea, son equipos habituales, de los que usamos en la casa, en las oficinas. Se trata de una laptop donde solo estará grabado, o sea, en esa laptop solo tendremos el programa de la digitalización de los resultados. Es decir, ni siquiera la calculadora que trae la computadora, el programa, el sistema operativo, ni siquiera eso tiene el equipo. Solamente el kiosco para la digitalización de los resultados. Por un lado, eso ofrece una garantía de que ahí nadie podrá operar otro programa ni ninguna otra herramienta que no sea la de la digitalización. Eso por un lado. Por el otro lado, ciertamente, existe también como complemento de esa laptop, una multifuncional, que es escáner y a la vez se constituye en un escáner y en un aparato, una impresora para nosotros de ahí, imprimir resultados y transmitirlos hacia nuestro servidor central. ¿Qué sucedió? En la prueba, y ya nosotros teníamos la información de parte del suplidor, la tecnología en estos momentos avanza un ritmo acelerado y ustedes saben que ya todo está conectado al Wi-Fi, el Bluetooth, permite que haya una interconexión entre aparatos. ¿Qué resulta? Ciertamente, nuestra impresora tiene activado el Wi-Fi y a través del Bluetooth, entonces, puede hacer una conexión inalámbrica con ella. Sin embargo, hemos establecido un mecanismo de que para usted poder interactuar desde su celular con nuestra impresora, tiene que dar, le tiene que acercarse al equipo y activar un botón. Ese es un primer elemento. Ahora, el elemento de seguridad que tiene el programa nuestro, el software, es que independientemente, si usted pudiese generar algún documento y mandarlo imprimir en nuestra impresora, al momento de escanearlo y pretender transmitirlo hacia el servidor nuestro, lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque el programa está concebido con unos códigos encriptados, unas medidas de seguridad, de que el documento que emite, se imprime por nuestra impresora, tiene esos códigos y al momento de escanear, el propio programa va a detectar que ese documento no es válido. Entonces, no hará nada con querer enviar o querer generar un documento ajeno al propio sistema nuestro, porque al momento de escanear, el sistema lo rechaza. Mario, vamos a verlo, porque yo creo que el PLD usó un mal término cuando habló de hackeo. De hackeo es cuando tú vulneras un sistema. En este caso, estamos hablando de que ellos lo que pudieron fue conectarse al sistema. Exactamente. Estas elecciones van a ser emitidas a mano, es decir, la gente va a votar a mano. Así es. Por lo tanto, no habría ningún tema relacionado con tecnología. Digamos, la posibilidad, vamos a hablar del peor de los escenarios, que en el momento en que se cierre el conteo, que se vaya a contar, que me imagino que tendremos que hacerlo también a mano, es decir, poniendo palito a palito, y después decir, este sacó cinco, sacó seis, y eso es lo que se transmite, lo que se pasa. Si esa máquina se cierra, hay posibilidad de que el acta se levante a mano. Así es. Y que las personas, los delegados, todo el mundo firme ahí. Que lo que se transmitiría es una fotografía de ese acta. A la verdad, que eso se puede pasar hasta con un celular. Bueno, ¿hay algún nivel de riesgo con que eso ocurra? Mire, nosotros tenemos un componente, un tecnológico para cada colegio electoral. Estamos hablando de que en estas elecciones vamos a abrir 16,851 colegios electorales, e igual cantidad de equipos habrá en cada uno de ellos. Porque en principio, la propuesta técnica que hizo la Junta fue de disponer de un escáner para cada tres colegios electorales. Y de esa manera, nosotros controlábamos el tema de la asignación de técnicos por recinto. Sin embargo, los partidos políticos solicitaron que la tecnología fuera llevada a cada colegio electoral. Eso, en términos internos, generaba un tema logístico mucho más puntual, porque entonces nos obligaba a nosotros a buscar operadores de esos equipos para cada colegio. Ya no 8,000, como en principio entendíamos, sino tener que ir a 17,000, como en efecto ha quedado casi 17,000 la cantidad de colegios. Entonces, además de cada unidad de manera individual en los colegios electorales, nosotros tenemos equipo de backup. Estamos hablando de que por encima del 10% de la cantidad asignada a cada colegio, nosotros estamos hablando de casi 1,700, 1,800 equipos adicionales por si se produjese la necesidad de sustituir alguno que presente algún de perfecto. Porque estamos hablando de equipos nuevos, o sea, son equipos que llegaron a nuestro suplidor, se probaron a los fines de realizar las pruebas que hicimos regionalmente, y entonces esos equipos se volvieron a probar internamente y se han colocado en las valijas que ya se están distribuyendo, que hemos dicho que vamos por encima del 60%. Pero de esos más de 16,000 colegios electorales, ¿cuántos técnicos van a estar trabajando en esa instalación? Más de 8,000, porque nosotros vamos a tener en cada recinto un técnico para habilitar cuatro colegios electorales, para darle seguimiento a cuatro colegios electorales. Entonces, para culminar con la respuesta, don Percio, si se produjese un error, un problema técnico con el equipo que está en el colegio, tenemos la posibilidad de sustituirlo por otro que tendremos en el recinto de BACOP. Pero en adición a ello, nosotros vamos a tener técnicos itinerantes, o sea, supervisores de zona, que también tendrán equipos adicionales de BACOP. Que pueden suplir. Que pueden suplir, sí, porque se trata de equipos que tendrán la data genérica y solo sería cuestión de personalizarlos para esa demarcación. Pero si todo eso fallase, entonces tenemos relaciones de votación de contingencia. Es decir, la tenemos en papel y en vez de digitalizar los resultados, lo que haríamos es llenar los resultados a mano como se ha hecho de la manera tradicional. Entonces, en esos colegios, lo que se haría es que la comisión del colegio electoral iría a llevar esos resultados al local de la Junta Electoral, donde sí habrá un equipo esperando por los mismos y ahí se escanean, o sea, se digitalizan, se escanean y se transmiten hacia el servidor de la Junta. Ahora, Mario, me imagino que en la estrategia de la Junta sería hacer fluir la data de la manera más fluida posible en el sentido de priorizar, me imagino, los alcaldes, después los directores y los regidores y vocales vendrían después en la medida en que hay que hacer todo el cálculo y toda la complejidad. Ahora, ¿qué tanto es, qué tan fácil resulta hacer fluir desde temprano, por ejemplo, los alcaldes, que sería el contexto más simple, con la complejidad de las 300, más de 300 alianzas? Porque yo imagino que esto es un número que hay que revisarlo, no vaya a ser que uno no omita, digamos, sumarle a un alcalde a una alianza y se arme el pataleo. Mire, ciertamente, el sistema electoral dominicano es complejo, porque en la medida que nosotros lo democratizamos más, en términos operativos, en términos logísticos, también se complejiza. Ahora, ¿lo democratizamos más o vamos adaptando el sistema al desorden de los partidos? Mire, lo que pasa es que nuestro sistema responde a las demandas de los electores y fíjese que cuando todos se escogían en una sola boleta, lo que reclamaba la gente era, los electores, era, yo quisiera votar por el alcalde de un partido y por el regidor de otro partido y eso en el pasado se veía como algo que nunca se iba a lograr y ya lo estamos viendo, o sea, ya tenemos niveles de elección diferenciados, independientes los unos de los otros, o sea, usted va a votar en la alcaldía por el partido o el candidato o candidata alcalde de su preferencia, pero en la regiduría usted pudiera variar esa decisión. puede votar hasta por los cuatro partidos, un alcalde de una, de un partido? No, por dos, solo podría hacerlo por dos. Ah, bueno, sí, porque son dos términos de elección. Todo votante va a recibir dos boletas. Por el regidor de otro partido. Mario, ¿cómo? Entonces, respondiendo a don Percio, ciertamente, nosotros vamos a hacer un primer escrutinio que es el nivel de alcaldía para los municipios y en el nivel de direcciones para los distritos municipales, que se supone es un escrutinio sencillo porque es solo contar los votos que se emiten para cada partido en ese nivel de alcaldía o de dirección. Es una candidatura uninominal. La complejidad viene cuando se trata de los regidores y de los vocales porque ahí, como hay varias candidaturas, entonces se requiere, primero, hacer un escrutinio por los partidos, los votos partidarios, y luego hacer un conteo que aunque en el escrutinio o en el colegio electoral se hace simultáneo porque con la lectura de la boleta se dice partido tal, candidato tal o candidata tal, entonces, en dos formularios diferentes se van anotando esas votaciones de manera simultánea. Sin embargo, la digitalización sí se hace más compleja porque hay que digitalizar, hay que digitar los valores del nivel de regiduría y luego los valores preferenciales de cada candidato o candidato. En el 2012, ¿qué es donde se saca el sistema de Hohn? Donde se aplica. Exacto, luego el método de Hohn viene ya a aplicarse cuando se trata de las regidurías para determinar las posiciones. Entonces, ¿qué resulta? Y ahí sí cierro con la pregunta que usted me hace. Resulta que lo relativo a las alianzas no se afecta o no se impacta en el escrutinio del colegio electoral porque en ese escrutinio individualizado del colegio electoral lo que se conocen son los votos que obtiene cada partido de manera individual y entonces ya la aplicación, el efecto de la alianza viene a darse cuando se hace el cómputo electoral, cuando se hace el procesamiento de todos los resultados. ¿Por qué? Porque usted como candidato alcalde en un colegio electoral a usted le van a contar los votos que usted obtiene de manera individual en cada partido. ahora cuando se efectúa el cómputo sí se hace la sumatoria de lo que sacó cada partido y vamos a sumarlo todo eso a la alianza. Y ahí sí se determina el voto de la alianza pero en principio es un voto individual. Hemos avanzado bastante en materia electoral sin duda del 2002 hacia esta parte son muchas elecciones que se han producido sin embargo recuerdo que en el voto manual ocurrió en el 2002 y recuerdo a Rafa Gamundi que fue afectado también por eso por el palito y el cerito que es sumar si tú sacaste 20 y le agrega un palito a la izquierda son 120 si le agrega un palito a la derecha son 200 ¿cómo evitar que esto pueda resurgir nuevo con este voto manual que fue lo que provocó cambios a partir del 2002 hacia esta parte? Usted tiene toda la razón fíjese ¿cómo evitar eso? Un elemento interesantísimo a partir del 2002 fue que se estableció el tema de la plastificación de los resultados por esas adulteraciones que se produjeron específicamente en dos demarcaciones pero en ese momento las dos más importantes fueron las afectadas hemos evolucionado y hemos utilizado el laminado de las relaciones de votación sin embargo ahora la digitalización trae un componente mayor de seguridad mire por qué porque hasta el 2020 estamos hablando y bueno reiterarlo votación manual o sea vamos a recibir dos boletas y vamos a marcar por un lado en la alcaldía por el candidato o recuadro candidata recuadro del partido de su preferencia en el nivel de alcaldía una sola candidatura pero en las regidurías o las vocalías el marcado correcto es una sola fotografía el del regidor o la regidora de su preferencia o el del vocal o la vocal de su preferencia una sola porque como hablábamos ahorita el método de proporcionalidad que en nuestro caso el método de Jhon el método hace una distribución de los escaños y a partir de esos escaños obtenidos el voto preferencial es el que va a determinar quienes van a ocupar las posiciones entonces ese voto manual también conlleva un escrutinio manual pero aquí viene don Caminero la diferenciación con el tema del plastificado resulta que en cada proceso electoral el nivel de descuadre en los colegios electorales representa hasta un 30% por eso la propuesta tecnológica de la Junta es llevar un equipo a cada colegio que cuadre esos resultados en el colegio electoral para no traspasar ese problema a la Junta electoral entonces ahí no se van a llenar resultados a mano sino que esos resultados se van a digitar por eso nosotros llamamos digitalización porque hay una primera fase de digitación donde el presidente del colegio le dicta el sustituto de secretario y ahí se van a imprimir los resultados de manera tal que ya no tendremos el tema de estar llenando esos resultados a mano que es donde se presentan los descuadres el tiempo definitivamente no nos va a dar para cubrir todo ojalá volvamos a tener previo a las elecciones pero desde el punto de vista de divulgación de resultados a qué hora se espera que se puedan empezar a ver y cuál va a ser la metodología que se va a utilizar para eso mire eso es también una pregunta muy interesante muy importante porque la junta la junta no ha fijado un término no ha establecido a la nueva a las 8 a la nueva a las 10 de la noche eso no no ha sido determinado porque eso va a depender mucho primero de la demarcación porque como ustedes han visto en esa boleta educativa nosotros tenemos demarcaciones con hasta 19 regidores es decir en un distrito municipal hay tres vocales pero en un municipio como santiago en la circuncrición uno tenemos 19 regidores o sea que el primer criterio es o el primer escollo que tenemos es la cantidad de candidatos en la demarcación lo segundo es la pericia del personal o sea la destreza del personal y esos son aspectos que influyen en el escrutinio ahora bien imagino que hay una meta concreta para el boletín uno ahora bien nosotros mañana precisamente vamos a sostener una reunión de la mesa técnica donde se reúnen los delegados técnicos de los partidos con los técnicos de la junta central electoral para terminar de definir cuál sería la mecánica a utilizar para la divulgación o sea nosotros o establecemos un porcentaje total de los colegios procesados o establecemos una hora a partir de la cual empezamos a se vaya alimentando exactamente no porque eso eso depende o sea eso tiene una vinculación con el procesamiento de resultados que estamos en tiempo muy oportuno todavía para terminar de definirlo porque no hay para eso no hay una no hay una fecha que sea que tenga que ser tan adelantado tan muy cerca de las elecciones sino que técnicamente estamos en tiempo antes de irte y como una contribución a quienes nos están escuchando y van a votar veo que aquí tengo la boleta del nivel de vocalías y veo que cada partido registra 5 caritas 5 candidatos y aquí veo el nivel de regidurías y veo que tiene 19 cada cuadrito cuando el ciudadano reciba esa bolita no sé si me pueden hacer la vocalía los distritos municipales reciben esa vocalía recibe es decir el ciudadano que recibe esa boleta cada partido tiene como debe votar el ciudadano que quiera votar por uno de los partidos que es lo que tiene que marcar en esa boleta es marcar una sola fotografía una sola una sola carita recuerde que la boleta va a estar se le entregará al elector en función de su demarcación o sea esa de 5 de un distrito municipal se corresponde con uno de 15 nosotros tenemos de los 235 distritos municipales tenemos 15 donde se escogen 5 vocales pero el resto o sea 220 escogen solamente 3 ahora la persona que en esa carita se equivoque y marca dos caritas el voto se le suma al partido pero no a ninguno de los candidatos así es porque tenemos un voto preferencial que establece marque uno para que ese voto le sea computado a ese candidato o candidato pero el voto le vale al partido ahora porque nosotros hacemos llamados y si vota por dos por lo de un partido y vota por el otro partido entonces ahí anula el voto si esos dos partidos no están aliados y si son aliados se le computa el que personifica la alianza exactamente esa explicación es válida para esto 19 así es igual igual muchas gracias mario quedas con el compromiso de volver pronto para también terminar de tener los detalles pendientes de afinar a mediados de la próxima semana un par de días antes de las elecciones ya tuve estar relajado con todo eso usted sabe que no es tan fácil señores despedimos a mario núñez director de elecciones de la junta central electoral vamos a una pausa y ya volvemos un par de días